Los temas más importantes de este día están en Telepaís. Titulares. Tragedia en la carretera. Al menos 24 personas mueren en un accidente entre la carretera Oruro-Potosí. Los heridos reciben atención médica. CIDH en Bolivia. Evo Morales afirma que con la presencia del comisionado, el 21F quedó sepultado. Acción de cumplimiento. Opositores aseguran que el retroceso del juez Alberto Ceballos es producto de un amedrentamiento del MAS. En el oficialismo creen que actuó conforme a la ley. Lanzan acusaciones. Diputada del MAS acusa a a concejal Fabián Ciñani de favorecer a su esposa con la empresa terza. En la alcaldía niegan las acusaciones y anuncian procesos penales por calumnia. Emergencias en La Paz. La alcaldía monitorea las seis cuencas sobre las que está la ciudad. La sobresaturación de los suelos y el descuido por la basura mantienen la alerta. Viviendas afectadas por las lluvias. Una familia tuvo que abandonar su casa en el alto. Las lluvias provocan desastres. Víctima de violación. Una joven de 19 años fue vejada durante nueve años por su cuñado. Tuvo un bebé producto de las violaciones. Ahora está prácticamente ciega tras recibir una golpiza de su agresor. Pandilla en la zona polaca. La policía detuvo dos integrantes del grupo delincuencial. Son acusados de asesinar a un joven tras robarle el celular. Hay dos profugos. Conflicto en los yungas. El gobierno asegura que no hay una orden para detener al dirigente cocalero Sergio Pampa. Pero pesan varias denuncias en su contra. Manorama internacional. Premio Nobel de la Paz. Dos diputados proponen como candidato al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En deportes, talento boliviano. María Cristina Galvez firmó un contrato para jugar en la Universidad de Murcia de España. La peque boliviana pasa a la Liga Europea en el fútbol de salón femenino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!